Bienvenidos a Pans, mi nombre es Maxil y estamos aquí con Rom El juego ya está arreglado gente, ya no está tan, como se llama, tan destruido como estaba en el video pasado De hecho lo arreglaron el mismo día, es decir, el mismo miércoles que salió el parche Lo agregaron, lo arreglaron ese mismo día, creo, espero, ya no jugué el resto del día Pero la partida pues ahí se quedó, ¿no? Por las risas, está bien ¿Qué otra cosa? Gente, muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal estos últimos días La verdad se los agradezco mucho, yo veo, leo y trato de responder todos los comentarios que me dejan Muchísimas gracias por dejar comentarios, son una maravilla chicos, gracias Y poco más, espero que les guste el video de hoy, venga vamos allá, a ver qué tal nos va, espero que bien No hay tanque en el equipo enemigo, así que a ver qué pasa Mira, no esperaba otra cosa, o sea, mira, mira qué suculento, me voy, me voy Si, si te antoja una cura monas, yo con gusto la acepto, eh Nah, tres muertos, lamentable Ah, no me puedo sumar demasiado, eh, dan daños los healers seguramente A ver No, nada, nada Esto está muy de extremo, eh Eso es, mejor, corre Mira qué bonita cura Oh, se escucha como una rata chillando o algo así Venga, ya estoy capturando A tope si tope Recargamos un segundo Vamos allá Ah, necesito curitas aquí en medio Nah Hay demasiado daño en medio, necesito apoyo de mi equipo Ese Víctor ni siquiera ha comprado ítems Yo le recomendaría cauterizar o aguante Ese Androx no es muy bueno, era nivel 10 No estoy diciendo que sea malo, sencillamente digo que el nivel 10 Yo dudo muchísimo todavía de la habilidad de la gente Nah Mira, al menos sí se lo llevó el Víctor, muy buena Víctor Pero alguien puede hacerme el favor de capturar Alguien capture, por favor Nuestra Jink va a daño Ya saben lo que yo opino al respecto de los healers daño Y de los resultados que nos da llevar healers daño Venga ¿A dónde? ¿A dónde dije? Ah, tú a tu casa Ya suciamos esto, perfecto Y capturemos, por favor, ya Eso pasa Ya estoy harto de la asquerosa De la Willow, güey Y el Androx no se le va a sobres Es muy nuevo, la verdad Les digo que era nivel 10 Y así que yo no juzgo mucho por el nivel de las personas Pero si alguien no está a nivel 20 Más o menos Yo no me fío mucho de su habilidad Eso es, mejor ¡Corre! Como que chillé un cerdito ¿No? Como que chillé un cerdito Nah, me destrozan entre todos Me la paso cayendo Pero es que Nuestro healer va a daño también No tengo curas de ningún tipo Eso me frustra muchísimo Sobre todo cuando voy tanque Que nuestro healer vaya a daño A ver Mira, al menos sirviste para eso ¿Me curas o algo? Bueno, peor es nada, supongo Ahora vamos para allá Alguien tiene que cazar a esa maldita mona No, nadie Nah, que va Atrás de mí En serio necesito curas Ah, es verdad que esto está bugueado No sé si lo sepan Pero ahorita está bugueado El hecho de los comentarios No te dice el de Rampage El de Siquiera faltan tantos segundos para empezar O sea, los comentaristas Los locutores ahorita están bugueados Nah, no tengo cura de ningún tipo Y no vale la pena Spamear siquiera esa Porque no se oye Eso es algo Eso es algo de lo que se estaba Que se estaba quejando Un amigo el día de ayer Que estábamos jugando Dice Oh, ¿por qué no me avisan? Y que quién se quiere Y digo, oye Y yo sí, yo sí Digo, no, pues sí Entiendo que el juego está bugueado Pero es que no manches También tú Estás un pelín atento Digo, ¿no? A ver, voy por allá Ahí estás No, ya estaba aquí Vale, que eso Pero es que tampoco me ayudan Necesito que Me ayudes, caramba No, es que no me está curando esta mona Lo más mínimo Para empezar es Jin Para mí el peor killer de este juego Y luego no cura Se está yendo a daño Últimamente estoy viendo Muchísimas Jin's daño Y lo peor es de que las veo En mi equipo En el contrario también Pero saben a lo que me refiero Del tema de que no me está echando la mano El Víctor creo que ya va a bot Porque creo que tenía título cuando llegó Y ahorita ya no tiene nada O quién sabe Mira Tengo que ir para allá Porque si no Ese fue inteligente Y ya se fue volando A ver Vamos a tratar de tomar a este chico Tengo demasiado daño Aquí Mira estoy recibiendo una curita Pero de esas lamentables A la tu casa A ver voy a tratar de ayudar a este mono Buena Ah no olvídalo No se lo echó con el reflex Se lo echó el Víctor Creo que el Víctor no es bot Atrás Vamos a tratar de tomar a este clon Nada A ver Ay por favor Alguien ayúdeme Maldita sea Ay que rabia me da esto Me da muchísima Muchísima rabia Toparme con gente así Que no sabe hacer bien su trabajo No lo digo por los daños Lo digo más que nada Por nuestro healer A ver ¿Dónde está? Ah Ya estoy otra vez contra todos Venga No lo curan a tope Pero ahí está Voy a tratar de capturar Ese abuelo ya me tiene harto Es la que no me está dejando hacer nada Ahí está Capturamos Me piro A ver Buah Muy buen andro Eres el puto amo de esta partida ¿Qué haríamos nosotros sin ti? Ay tú eres súper pesadito Cabrón Venga Necesito que me ayudes Por favor Aunque sea Cuérdeme por accidente ¿No? Digo Ese se quedó AFK Me imagino Hostia A ver ¿Cuál es tu problema conmigo Compañía? ¿Quieres mi body? Sobres Uy Que cerquita Ya no pude dar vuelta Como me hubiera gustado A ver ¿Cuál es tu problema? Piche mono Voy a recargar Es que ya tengo Este al nivel 3 Eso es lo bueno Hay que ayudar El andro Puede ser malo Pero al menos Me va a servir de escudo Ahí está Muerto Voy por allá ¿Dónde está? Aquí está Destruyamos este clon Vamos por esa mona Que ya le tengo ganas Desde hace rato ¿Viene el otro? Ay No le alcancé a dar Le quería stunear Venga Muy buena Bunking No Si me alcanzó A llevar En las caras Son llenos Ya el bunking También Que mala onda Ya voy a ponerme Arrancavida Y un poco de esto Sobre todo Por el tema De que No me están curando Sabes que Cuando un tanque Se lleva Arrancavida Es porque De pleno No le están Llegando las curas Eso yo lo digo Mucho por experiencia Ya no vamos a poder avanzar Ahí está Muerto ¿Te quieres enfocar En las curas? Please No Ya no llegué Estuvimos a punto Pero fue de esa ocasión Que caí Me gustaría Que te enfocaras Un poquito más En las curas Sé que estoy siendo Demasiado Pesado Pero es que Me frustra demasiado Que no me lleven Curas Cuando soy tanque Y cuando hay un Healer De por medio Yo te justificaría Si el daño Está demasiado Extrema O algo así Pero No lo está O sea Yo estoy cayendo Estoy cayendo rápido Porque no hay curas Nada más es por eso Porque si las hubiera Podría aguantar Muchísimo más Pero pues ya ves Cómo es la gente Al ser de la switch Porque Tengo entendido Que en PC En Play 4 Y en Xbox No te deja Poner letras De hecho Es obvio Porque cuando Yo llegué No había crossplay Con switch Y ya cuando empezó A llegar Ya fue que Empezaron a llegar Las letras japonesas Chinas Y todo eso A ver ¿Cuál es su problema Niño? Qué raro Que se haya Venido a aventurar De este lado Digo Ha estado Desde arriba Todo este rato No sé A qué se debe Que ahora Quiera venir Al punto ¿Será ¿Será Bot? No tiene título No me fijé Si lo tenía Pero se le estuvo Pasando ahí arriba Gran parte De la partida Es muy probable Que ya sea Bot Porque se aventó Muy kamikaze O quiere capturar O yo qué sé Porque En sí Esta es una batalla De aguante Ahora sí que Nosotros como tenemos Tanque Podemos durar Un poco más A ver Voy para allá Ya que me llovió Una cura Venga Se está yendo No, no, no Oye No, sí Es Bot Confirmamos ¿A dónde vas? Estamos hablando Viene Viene Bot por atrás ¿Viene? No Se lo están echando Ellos ya Viene Serky Por aquí Llenos ¿Alguien sabe Lo que yo dije? No Ni yo Me entendí ¿Destruíamos esto? Utiliza Todas las curas Que quieras Es a este lado Es a este lado Ala A ver Ahora sí ¿Qué? Mucho daño En medio Venga Ahí va Ahí va uno Aquí Ahí va otro Va Con el bot Y todo Pero Sigue siendo Muy castroso El daño No puedo recargar No puedo recargar Ay Muy buen El bunking ¿Qué? Ahí viene Me tengo que ir No puedo No puedo caer aquí No debo caer aquí Ya me había quedado De solita Me equipo Los estoy esperando Gente Bien Yo no les agrado Y ustedes no me agradan Pero tenemos que ganar esto Voy para allá Venga Venga Alguien me ayuda Con esa Tú puedes bunking Ahí está Eso Muy buen El Victor Buah Solamente Les gusta Hacerme enojar Es verdad Que ya no hay ¿Cómo se llama? Top play Ya no hay top play Bueno Igual el video Si va a quedar Hostia Me acabo de dar un chingazo En la mano Igual el video Si va a quedar hasta aquí No quedó tan mal Al final A pesar de que Yo no recibía curas Odio a los healers Daño Los odio Es verdad Ya no me da ¿Cómo se llama? Para recomendar Mira Me dan elogios De habilidad Elogios en total Tres Ah mira Que chido Ayer La noche Descubrí Junto con mis amigos Que podemos Arrigiar a nuestros compañeros Yo voy a echarle Un elogio Al bunking Porque Realmente fue el que llegó Y se sabía Yo creo que una De De habilidad Al Al Victor Y ya está Pues nada gente Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Ya queda ¿Cómo se llama? No bueno No voy a decir Estrenada Si venga ¿Por qué no? Estrenada Mira que buen daño 30 mil Y se llama Wow El bunking Creo que al final No era tan bueno ¿Sabes? Pero yo lo vi Marcarse Un par de veces Así que no está Así que no está tan mal ¿Qué más? Pues nada Eso es lo que pasa Cuando va un healer Daño Perdemos Pero hasta eso es El nuestro Siento que espabiló Ya al final Porque Mira Al menos Aquí dice que Coro esto Yo no las vi La mitad La primera mitad De la partida Ya la segunda Ya empecé a ver Un poquito más De De Esfuerzo Por ahí Mira El que si se fue Definitivamente Fue este Y si lo vi Bueno ahora si Hasta aquí el video Espero que les haya gustado De nuevo Un agradecimiento Muy grande A A Todos los que están llegando Todos los que me están comentando Muchísimas gracias gente Ustedes son la razón Literalmente De que yo me salga De esa cama Todos los días Ustedes no lo ven Pero estoy apuntando A mi cama E Y nada Y Y Y Mandarle un saludo A una youtuber Que me dijo Un sub Bueno no se si sea sub Y si no eres sub Te invito a suscribirte Compañero Me dijo que me topé Una youtuber Mainmib En En el video pasado Yo no me di cuenta Porque yo no sigo Youtubers Referentes a Paladins Los conozco Pero no los sigo Y Nada Un saludo No me acuerdo de su nombre Lo siento ahora mismo No es No No lo tengo a la mano Pero un saludito Para ese Para ese pequeño sub Solo visité su canal Y vi que tiene como 10 mil subs Y me sentí pequeño Pero dije Nah Un saludo compañera Ahora si Es aquí el video Espero que les haya gustado Y aquí Me despido Nos vemos Muchas gracias gente